...de la matriz A. Por fin la te lo digo. A, B, C, D. No, C, D. No, C, D. No, C, D, A, A. El determinante de A es 4. Hay el determinante de las 3 a la cuecha. Y el determinante de 2, B, 2, A. ¿Cómo? El determinante de la matriz. El determinante de A. 2A menos 3D menos 13. Indica las propiedades de la matriz. Vamos a ver. El primero es super fácil, ¿no? El menos 2. No. ¿Por qué? Porque la traspuesta es... Cuando hace la traspuesta es determinante de cambio de signo. 4, 3, 2, 5. 4 por 5, 20. Menos 6, 14. Y ahora hago la traspuesta. 4, 3, 2, 5. La verdad, da lo mismo. Ay, qué chulo. Menos 12. Y ahora esta. Pero esto lo has cambiado. 6 y 10 están cambiando. Ajá. Bueno, multiplica por 2, la multiplica por menos 3 y cambia esto. Mi pregunta es, ¿cómo planteas eso en la sensibilidad? No, hombre. Tú pones. Tú pones esto. Y explico. Y pones la propiedad. Propiedad. K por el determinante de A. Cuando se multiplica... Una fila y una columna. Pero lo pones todo. O una columna. De una matriz por un número. Su determinante. Queda multiplicado por 10 números. Hombre, claro. ¿Cómo lo va a explicar si no? Ah, no. Tú cuanto más escribas, mejor. De cuenta tu vida, si quieres. Aquí usa la misma propiedad. Y aquí... Yo pondría... En verdad, es menos 24. Porque están dos columnas, cambia de signo. Si cambia el nombre, cambia de signo. Y cuando cambia el nombre, cambia el signo. No, 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 no. Un cambio, que ha cambiado las columnas, es un menos. ¿Vale? ¿Sí? Sí. No es que cambies uno y luego otro, sino cambias uno. Un cambio es un menos. Ah, bueno. Y aquí, pues pondría... Cuando cambio de orden dos columnas, el determinante cambia de signo. Lo escribe. Lo escribe. Cuanto más escribe, mejor. Lo escribe.